Esta es la W, nos vamos a esta hora con una información que nos llega con Laura y Rosenberg. ¿De qué se trata? Julio, pues hay una denuncia, sobre todo por unos sobrecostos de un contrato entre ENCALI y la Unión Temporal AMI. Y por eso vamos a hablar en este momento con el gerente de ENCALI, él es Juan Diego Flores, gerente. Gracias por estar con nosotros en la W. Buenos días. Hola, muy buenos días, Laura. Muy buenos días, Rosenberg y las personas que están en la mesa. Pues gerente, queremos preguntarle sobre este contrato porque vemos varios sobrecostos y le voy a mencionar algunos. Por ejemplo, un televisor de 55 pulgadas Smart LED que cuesta 42 millones de pesos, un poco más de 42 millones de pesos. Pero también, por ejemplo, vemos un video wall para salas de trabajo y dos de estos salen por 1.527 millones de pesos. ¿Cómo se explican esos sobrecostos en este contrato? Bueno, Laura, lo primero que hay que decir es que esa información presentada sí puede salirse del contexto. Tengo que darle el contexto para que ustedes analicen. Dentro de ese contrato, que es un contrato para medición inteligente, o sea, comprar medidores inteligentes que reporten remotamente las lecturas y los consumos de los usuarios, hay una parte que se llama el centro de control de la medida. Es decir, un centro inteligente donde se reportan todos los datos de esos 100.000 medidores y se toman con la analítica de datos las decisiones de temas eléctricos. Ese centro de control de la medida tiene todos esos ítems que están discriminados allí. Sillas, televisores, ese último que usted mencionó, un equipo muy especial, que no es una pantalla como tal, sino que tiene unas especificaciones técnicas muy robustas. Pero todo ese centro de control de la medida dentro del contrato tiene un valor. Y ese valor es una referencia de unas cotizaciones que nosotros como empresa hacemos. Y quiero mencionarlas muy específicamente para que ustedes con nombre y con valor puedan entender de dónde salen. El centro de control de la medida se cotizó en el año 2020. La empresa GESAP cotizó el valor global de 3.450 millones. La empresa Zaufer cotizó 3.137 millones. Y la empresa StreamNG 3.774 millones. O sea, se pide un estudio de mercado. Tres proveedores especializados en centros de construcción de la medida. Imagínense como si esto es un centro inteligente, como los que vemos en las películas. Proveedores muy especializados. Por ejemplo, les puedo decir que Zaufer es quien montó el centro de innovaciones de Celsia. O sea, StreamNG son los ingleses que traen los equipos para ese tipo de cosas muy especializadas. Y cotizaron esos valores. Y entonces a Amcali le da un precio promedio de esas tres cotizaciones de 3.400 millones. Esos 3.400 millones tienen todos esos ítems. Pero la forma como se contrata, digamos como se visita, es a un precio global. Y lo que la entidad revisa es que el precio global que nos hayan ofertado, tanto de los medidores, porque este control tiene como cuatro grandes núcleos, los medidores, la mano de obra, el centro de control de la medida. Lo que revisa la entidad cuando nos presenta la oferta es que esté debajo de los precios oficiales y precios globales que tenemos. Déjame, yo te acabo de contar para poder que puedas entender. Ese valor que ustedes están hablando allí es el valor que el proponente ofertó para el centro de control de la medida. Ustedes saben que las entidades no nos metemos ni con las ofertas, ni los oferentes se meten con los precios oficiales. Entonces, recibimos la oferta. Dentro de esa oferta, lo que nosotros revisamos es que en los precios globales se ha inferior al presupuesto oficial. En el global. ¿Por qué razón? Porque puede pasar, que fue lo que pasó aquí, que el 90% del contrato, que son los medidores, los señores ofertaron por debajo del precio oficial. El precio oficial era 580 mil pesos y ellos ofertaron 374 mil pesos. Es muy probable y pasa en muchas situaciones que los oferentes, digamos, en el grueso del contrato, en el ítem más costoso o en el ítem más representativo, pues se van bajo para poder garantizar y en las otras cosas que son más pequeñas, pues intentan poner precios diferentes para poder garantizar un equilibrio de más y menos. No, discúlpeme, gerente, pero no le estoy entendiendo. Es que usted me está diciendo entonces que ellos están cambiando los precios de este contrato y que entonces a otros ítems le ponen un precio distinto. Es que yo sí quiero entender, y de verdad, centres en este punto, cómo un videobuel para una sala de trabajo vale 763 millones de pesos. Es que nosotros estuvimos cotizando y aquí en Caracol tenemos varios de esos y preguntamos, por ejemplo, el de cuatro monitores vale 15 millones de pesos. Es que es una cosa absurda. Entonces, yo sí quiero que usted me explique cómo es posible que puedan exagerar tanto los precios. Exacto, es lo que yo le estoy tratando de explicar. Cuando uno lo ve así, porque lo primero que yo recojo cuando me llega esto es cotíceme en el estudio de mercado de cada una de esas cosas, digamos, de los televisorios de las sillas, y eso uno dice que esas precios están completamente inflados. Cuando le pregunto al equipo técnico, que es lo que les estoy contando a ustedes, me dicen que el centro de control de la medida cuesta 3.500 millones de pesos. Dentro de ese centro de control de la medida hay 50 ítems. ¿Qué necesitamos nosotros revisar? ¿Y el 3.500 de dónde sale? De cotizaciones oficiales, como se las acabo de leer, con nombres y con empresas y con valores, sale un valor. Mire, pero es que de verdad usted como que está subestimando a la periodista y a la pregunta. Es muy concreta. No le dé tantas vueltas. Respóndala. ¿De dónde sale una pantalla, un proyector de imagen de 700 millones de pesos? Por favor, díganos, ¿quién es el proveedor? ¿Cuál es la marca? Sale de la oferta que presentó ese proveedor. Sí, sale de la oferta, no es un precio. Entonces, ¿un proveedor cobra lo que le dé la gana y no lo contrastan con otro proveedor? Sí, señor. Sí se contrata con otro proveedor. ¿Y cuánto costaba el del otro proveedor? Ya le leo las 16 ofertas de los proveedores. Con nombre y con valor, ya se los voy a leer. No, dígame solamente la más barata de otro proveedor. Dos millones y novecientos. ¿Y usted compró la de 700 millones? No, no, yo no la he comprado. O sea, quiero que sepan que este contrato que es el Centro de Control de Medida, por eso le pone de precio unitario. A ver, Joana, me estoy perdiendo. Sí, creo que me entienda Julio para poder que... Es que estoy perdiendo. Yo estoy entendiendo mal, Joana, pero soy yo, no eres tú. Joana, la denuncia es que un señor está comprando un proyector de setecientos y pico millones de pesos y tiene en su mano una oferta que eso vale dos millones. Sí, eso es justamente lo que nos está diciendo el gerente de Don Cali, Julio. En el contrato que él celebró con AMI, no solo ese ítem, es un ejemplo que le estoy poniendo, pero son varios. Hay un proyector de setecientos sesenta y tres millones de pesos cuando le habían ofrecido uno de dos millones y es lo que le estamos preguntando al gerente que nos explique. Pero él es lo que está diciendo que no lo ha comprado. No, claro que sí, ahí está el contrato celebrado y queremos entender por qué ese sobrecosto, gerente. Perdón, gerente, ¿ya lo compró o no lo compró? Julio, ya se hizo el contrato, ¿sí? Ah, perfecto. Quiero que le voy a leer textualmente, que esto me lo pasa el equipo de energía. Empresa AMS cotiza en treinta y cuatro millones. Empresa Electroval. No, 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 de verdad, gerente, es que de verdad, usted pretende con esto embolatarnos. Compró el de setecientos y pico millones y tiene usted cotizaciones muchísimo más baratas. ¿Cómo explica eso? Quiero, por favor, Julio, que me entienda para poder que quede claro, porque yo tampoco quiero que no quede una cosa clara. Se hace un estudio de mercado, ¿sí? Un estudio de mercado para poner el valor global del centro de control de la energía. Señor, señor gerente de las empresas públicas de Cali, no insista. No le estamos preguntando por todo el contrato. Claramente, si usted me insiste solamente en eso, claramente me va a sacar de contexto, y si me saca de contexto, pues va a poder decir que nosotros ya estamos haciendo algo indebido. Yo por eso me estoy llamando el trabajo de... Está comprando un proyector de setecientos cincuenta millones. Ya celebró el contrato. ¿Cuál es el contexto? No, 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 ¿qué otro contexto hay? Puede ser que ese ítem, pues, que es lo que yo estoy tratando de explicarle, puede ser que el valor de ese ítem lo haya puesto el oferente de mayor valor, pero otros ítems son de menor valor y el valor final... Ah, perfecto. ...de la medida... No, no, ahora sí usted ya nos cree es tontos. Lo que nos está diciendo, entonces, es que no nos fijemos en el de setecientos cincuenta, porque puso otros ítems que pueden ser más baratos, y con eso se compensa el televisor, el proyector. ¿Pueden ser más baratos? No, lo que le digo es que unos son más baratos, unos son menos, porque el formulario lo pasamos nosotros con las especificaciones técnicas... No, yo, esto sí, no entiendo dónde están las autoridades de control, este contrato hay que judicializarlo inmediatamente, es un absoluto descaro lo que estamos oyendo. Es un descaro, el contrato pasa los tres mil seiscientos millones de pesos, y yo estoy buscando los ítems más baratos porque no los encuentro, como le decía, hay televisores, un televisor de cincuenta y cinco pulgadas en cuarenta y dos millones de pesos, hay sillas ergonómicas que suman sesenta y nueve millones de pesos. ¿No sabe cuánto vale hoy una pantalla en cualquier almacén? Un televisor Samsung inteligente, tres millones, tres millones quinientos. Cuarenta y dos millones de pesos, un solo televisor. ¿Usted tiene la referencia de ese televisor? No, dice Smart LED cincuenta y cinco pulgadas. Yo entiendo... Cincuenta y cinco pulgadas, un LED cincuenta y cinco, ¿por qué valor? Cuarenta y dos millones ochocientos noventa y siete mil pesos. Entonces estoy buscando los ítems baratos, pero no los encuentro. ¿Y a la policía? No. Esto es el descaro mayor. Seis sillas ergonómicas en ciento siete millones de pesos. O sea, cada silla diecisiete millones de pesos. No sé dónde están comprando las cosas gerente y dónde están las cosas más baratas, porque no entiendo cómo una silla vale diecisiete millones de pesos. No, 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 yo sí sé dónde está la bolita. O sea, Johanna, esto es la bolita de siempre. No, es que esto es un descaro. Que pague Cali, que pague Cali. Entonces ahorita nos están... Yo le pido el favor que solamente me acabas de explicar. Yo entiendo su molestia, entiendo cómo se presentan las cosas y entiendo que cuando usted compara el valor de un televisor, compara una parte con el valor que ofertó ese señor, usted le parece un descaro. Y yo incluso me parece que tiene lógica lo que usted está diciendo. Yo solamente estoy tratando de explicar el procedimiento que hizo la entidad y decirle al final que puede ser que el centro de control de la medida, el global, lo que incluye los cincuenta ítems que tiene un presupuesto oficial, que ese presupuesto oficial está basado en cotizaciones de proveedores que se las leí. Ya me las leyó, ya me las leyó, todas son infinitamente más baratas, no sé, de verdad no sea descarado. Todo lo que me leyó es más barato, es un descaro lo que usted está diciendo. El global que le leí, es más, el global que le leí, de las cotizaciones que leí... No señor, es que usted global lo usa para maquillar lo que el proveedor... No, yo no estoy maquillando nada, yo trato de la cotización a un presupuesto oficial y el presupuesto oficial... Claro, entonces se lo pusieron lindo, se lo maquillaron, sale más económico, pero ítem por ítem nos clavan a los colombianos. No, le debería dar pena a lo que está diciendo. No, 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 pues no, usted... Y es el gerente, es el gerente de una empresa pública, no, le imagínese eso, es el gerente. La Contraloría, la Contraloría y la Procuraduría no entran a ver el valor global y es que me quitaron un poquito aquí para subirme un poquito acá. Si ellos ven lo de la pantalla de 700 millones de pesos y ahí hay un detrimento patrimonial, muy fácil. Pantallas de televisores... Perdón, no acabamos de entregar unos televisores del éxito en la feria... Tres millones de pesos. Eran de tres millones. Uno más grande, más grande, sesenta pulgadas en tres millones y medio, y aquí uno de cincuenta y cinco por cuarenta millones. Cuarenta y tres casi. Cuarenta y tres millones. No hay derecho. Oígame, Joana, pero ¿dónde están las autoridades? Eso nos estamos preguntando. ¿Dónde está el Contralor? ¿Dónde está? ¿Quién controla las empresas públicas? ¿Dónde están las autoridades? Hace rato la Contraloría debería haberle puesto el ojo a las empresas públicas de Cali en Cali, porque recuerde usted que en Sigue la W denunciamos cómo estaban entregándole a dedo a una empresa de papel un contrato de noventa y dos mil millones de pesos, supuestamente para instalar unos paneles solares. Y lo más bonito... Y este señor gerente nunca apareció en Sigue la W, nunca vio la cara. Y lo más bonito, gerente, es que usted ya no puede reversar ese contrato, porque si no lo demandan, ¿no es así? No, no es así. Nosotros... Quiero decirles que este contrato no es un contrato que se ejecute de una sola pieza. Es un contrato que se ejecuta en siete años y el centro de control de la medida es un, digamos, un ítem aparte. O sea que el desfalco está diferido. Es una modalidad de desfalco diferido a siete años. Yo le pido el favor que no, que no bote ese término, porque yo, pues, en verdad, estoy tratando de dar las explicaciones completas para poder que se entienda. Estoy tratando de decirle a usted que ese centro de control que tiene esos cincuenta ítems, una vez empiece la ejecución, que no he empezado... Cuénteme, ¿de quién es el intervendor? Hace parte del... Por favor, director, no nos crea tontos. ¿Qué interventora funcionaba en Colombia? Ninguno. Porque hacen parte del mismo paquete, del mismo pudín, del mismo ponqué, de la misma torta, de los mismos temas que han acabado con Colombia, que es cobrar exageradamente los valores de la cosa pública, que usted no respetó, que se la asaltó. Y ahorita lo que dice es que venga el interventor. Cuénteme, ¿quién es el responsable de ese contrato? Lo que yo le estoy diciendo es que en el momento... ¿Quién firma ese contrato? ¿Quién es la firma de ese contrato? Yo firmo. ¿Con quién firmó? ¿Con quién firmó? ¿A quién le compró? Tengo que... No sé, Raúl, que es el consorcio que se llama... Se llama Unión Temporal, a mí, gerente. No, no, no. ¿Quién está detrás de esa Unión Temporal? ¿Quién es el representante legal? Me toca informar... Sí, imagínese. Cuénteme otra cosa, director. ¿Esa empresa ya tenía contratos con usted? No, creo que en el momento no. ¿Tenía o no tenía contratos con ustedes? ¿El primer contrato que se ganan ellos? Sí. Sí. Y si usted no los conoce, ¿cómo sabe que sí? Pues porque es la información que tengo. O sea, no tengo referencia de ese como un consorcio. O sea, que está compuesto por... Debo leer. Unión Temporal, AMI. Unión Eléctrica, ESEA en Reorganización. Esas son... Del TEC-ESEA, son una... Son una... Unión Temporal. Unión Temporal, ¿entre quiénes? AMI, ESEA, del TEC-ESEA, Unión Eléctrica, ESEA. Fantástico. Televisores a cuarenta y dos millones de pesos. La feria del billete en las empresas públicas de Cali. Joana, no le quitemos más tiempo a las autoridades. Este es un descaro. Una ciudad que tiene los problemas que tiene. Para que estén comprando proyectores a setecientos cincuenta millones de pesos y maquillando la globalización del contrato. Maquillando. Diciendo que sí, que eso sale carísimo. Carísimo. Pero es que por el otro lado, los ítems tienen precios más convenientes. No, y hay que... Valor total del contrato, Joana. Hay que decirle al gerente, Julio, antes de decirle eso, que esta empresa sí tenía contratos con Cali anteriormente y que además tiene unas denuncias a nivel nacional relacionadas con unas articuladoras del cartel de energías renovables. Entonces, no sé si ellos revisaron eso o no antes, porque fue un parque grave. Pero espérese y verá lo que se va a descubrir detrás de esto. Espérese y verá lo que va a salir poco a poco detrás de esto. Y todo esto con la caja de las empresas públicas de Cali. No hay derecho. Joana, urgentemente las autoridades. Bueno, pero es que acuérdese que todos estos son nombramientos políticos, ¿no? Y el contralor es político. Y el consejo es político. Y el personero es político. Así es de que aquí no, lo de siempre, que se pierda la plata. Doscientos mil millones de pesos, Julio. En el caso de este gerente, solamente para que usted lo tenga en su registro, él es muy cercano a dos personajes muy reconocidos del Valle del Cauca. Anote ahí, Juan Carlos Abadía y Mauricio Ospina. Gerente, ¿usted los conoce a ellos? Sí, los conozco, son personas de aquí del Valle. Sí, señor. Bueno, pues, ¿qué más le podemos decir, gerente? Sería bueno que usted se anticipara. Se anticipara a desenredar esta telaraña oscura y sospechosa de ese contrato que firmó. ¿Quién sabe por cuenta de quién o con intereses para quién? Yo de usted me adelantaría, antes de que se sepa la verdad, de lo que usted ha dicho, que es el primer contrato que se firma con esa unión temporal. Porque ya aquí nos están llegando más informaciones sobre millonarios contratos desde las empresas públicas de Cali. Gerente, muchas gracias por atendernos y mucha suerte en su defensa ante las autoridades. Bueno, así es la democracia. Muchas gracias. Joana, ¿qué hacemos? No, pues, Julio, alertar o hacer otra vez un llamado a las autoridades que no le han puesto el ojo a este contrato. Vean, doscientos quince mil millones de pesos que se van a perder ahí, porque como lo estábamos diciendo, todo está absolutamente en sobrecostos. Todo. Yo revisé todo y, de verdad, los precios son absurdos. Pero, ¿qué tal lo que dijo? No, pero el contrato no se ha ejecutado. No, imagínese. No, pues, ya está firmado. ¿Ya qué hacemos? Ya no hay nada que hacer. Ya no se puede echar para atrás. Y lo peor de todo es que, como le dijo, esta empresa ya tenía denuncias por irregularidades con otros contratos y también contratación con en Cali. O sea, a pesar de que había antecedentes, siguieron. Sí, pero como el gerente dijo que no los conocía. Ni siquiera se acordaba del nombre. Y, Julio, sobre este contrato en específico, la Contraloría no se ha pronunciado, pero sí se ha pronunciado sobre muchos contratos de en Cali últimamente. En julio, por ejemplo, determinó seis hallazgos fiscales por quince mil trescientos seis millones de pesos en una actuación especial que hizo en Cali. El año pasado también determinó hallazgos fiscales sobre diecisiete mil cuatrocientos millones de pesos. Entonces, pues, en otros contextos sí ha hecho hallazgos fiscales en en Cali y, por supuesto, nos dicen que van a estar muy pendientes de este proceso de contratación. Sí, 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 como siempre. Sí, eso va a ser sorprendente. La Contraloría, el Contralor de Cali, deben estar asustadísimos con la gestión de la Contraloría y más asustados con el delegado de la Procuraduría. No, este es un tema de policía. Hay que decirles al ministro de Defensa que le meta a la policía a EMCALI, que cierre los escritorios hasta que llegue la Fiscalía y, de verdad, judicialicen todo esto que estamos escuchando. Por favor, Joana, ¿debe más contratos, comparaciones de contratos de compras del gerente de EMCALI? Claro que sí, vamos a buscar, Julio.